Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbez Sanabria o arroba Frank Sanabria Hoy vamos a continuar con este último video de la instalación, configuración y puesta en marcha de nuestro servidor o servicio Network File System o NFS Anteriormente habíamos quedado en esta presentación donde nos decía cómo realizar la instalación y eso es lo que vamos a hacer en este preciso momento con nuestra máquina virtual ¿cierto? Voy a hacer la instalación del servidor NFS Server Viene que acá me dice cuáles son los diferentes los paquetes que se van a instalar vemos que se está instalando NFS Kernel Server ¿cierto? me dice que no se puede iniciar porque todavía no se va a generar ninguna exportación vamos a instalar otro paquete que es necesario NFS Common que son las herramientas aunque se instala de forma natural NFS Watch Common ahí está, está instalado Utils entonces si es Utils no ah me faltó me faltó algo importantísimo ahora sí me dice que el NFS Common ya está en su versión más reciente ya está instalado y en este preciso momento ya tenemos nuestro servidor con los paquetes instalados y empezar su proceso de instalación ¿cierto? vamos a ver acá una cosa no tengo ninguno ¿cierto? vamos a validar entonces el H de configuración efectivamente acá lo tenemos y vemos que me da una pequeña ayuda ¿cierto? vamos a utilizar esta versión de NFS la 2 o la 3 la 3 para que nos quede mucho más fácil entonces antes de empezar la configuración defino mi carpeta compartida normalmente siempre las coloco en Home por temas de seguridad por si van a hacer escalamientos o cualquier tipo de cosas tengo el webinar ahí borralo una vez mkdir y el segundo pues porque ahí tengo también mi tengo mi Home una parte absolutamente aparte y es LBM o sea puede crecer y disminuir en cualquier momento vamos a continuar vamos a hacer mkdir compartida y acá en compartidas vamos a crear una carpeta que se llama mkdir digamos frank que va a conectarme desde el computador mío ¿cierto? entonces ahí tenemos la carpeta frank ¿cierto? vamos a ingresar nuevamente al sports vamos a crear una carpeta compartida que es la que acabamos de crear tan home compartidas frank y frank se va a poder conectar desde esta red 168.1.0.0.24 y va a tener los permisos de lectura y de escritura guardamos ¿cierto? validamos y vemos que efectivamente me está diciendo que sea tengo una carpeta compartida llamada frank y esa es la ruta completa listo vamos a a recargar la configuración podemos hacerlo de esa manera o hacerlo de esa manera aunque creo que el servicio no se ha iniciado nfs kernel server listo ya se inició ¿cierto? bueno los permisos los acabamos de dar que voy a decirle que esa recorremos que sea de forma predeterminada esa sí entonces eso no me interesa mucho me interesa mucho el que más me interesa es el rw ¿cierto? acá ya que hemos creado la carpeta compartida ¿qué pasó? ¿cierto? y tenemos los diferentes comandos para su verificación listo vamos a ver entonces nfs stat de momento no hay ningún tipo de transferencia o nada de eso nfs watch tampoco tengo ningún tipo de transferencia el nfs watch ok hasta acá todo bien ¿cierto? vamos a validar entonces en mi máquina cliente voy a hacer la instalación la herramienta nfs common es que ya se ha instalado entonces ahora lo que me correspondería es validar la dirección ip vemos que la ip está dentro del rango ¿cierto? entonces vamos a hacer el montaje vamos a hacer eso un mount tipo de sistema archivo cnfs le decimos que está al asiento y ¿cuál es el servidor? 1.115.192.168.1.115 colocamos la ruta completa home compartidas frank y va a hacerlo dentro de mnt un momentico a ver vemos que en este preciso momento ya está realizando la sincronización ahí ya está montado si vamos a validar los dispositivos que tengo montado vemos que tengo uno montado y me dice el espacio tal cual que tengo acá el home tiene 4.6 si ven acá abajo lo filtramos es que tiene 4.6 gigas disponibles efectivamente acá están las 4.6 si yo ingreso a ese directorio el mnt y creo unos archivos frank rb uy acá faltó algo importante al dar permisos a la carpeta puedo dar permisos de forma global ¿cierto? o replicar mis usuarios que tengo en mi máquina cliente en el servidor en ese momento voy a colocar de forma global a la carpeta frank listo ahora sí vamos a validar nuevamente listo ahí ya los creé efectivamente ya están creados valido que efectivamente acá en este directorio están los archivos creados también bueno vamos a copiar un archivo un poco más pesado vamos a irnos a nuestro nuestro home para irnos para que no sea tampoco tan pesado dos imágenes voy a copiarla aquí cualquiera que se aplique a selección 001 y lo copio a mnt valido y efectivamente ahí en el servidor hay una carpeta un archivo que se llama selección y una al piso 001 que fue la que acabo de copiar listo o sea significa que en ese preciso momento mi servidor está funcionando como servidor nfs yo puedo ver con el comando iptraff si es solamente servidor nfs puedo ver con ese comando las transferencias de datos que tenía en ese preciso momento vamos a copiar otra copiar la segunda vamos a ver el tráfico que se me genera y ven que automáticamente me dice desde donde estoy realizando la copia y por requerirte fast por qué puerto y todo eso ¿cierto? pero digamos que nuestro cliente o sea que se conecte al servidor requiere que cada vez que se inicie o reinicie monte de forma automática este directorio que tenemos ahí ¿cierto? vamos a hacer un mount listo vamos a validar que efectivamente se haya desmontado configuramos el archivo dfs tab y en ese archivo colocamos tal cual bueno bueno 1.115 la ruta compartidas frank se va a montar dentro de mnt es un tipo archivo nfs por defectos y que no genera absolutamente ningún tipo de verificación vamos a verificar que monta adecuadamente que no me genera ningún tipo de error y efectivamente ahí se está montando validamos y ahí tenemos los archivos que hemos creado vamos a ver una cosa acá vamos a decirle a mi servidor que solamente desde esta IP la 12 se va a poder realizar la conexión a esa carpeta listo, vamos a mirar una cosa acá la conexión ya está realizada vamos a hacer un mount mnt listo validamos vamos a hacer otra vez el mount a ya se está demorando más de lo que debería demorarse para hacer el montaje entonces vamos a ver que no me va a permitir la conexión a ver si la monto si, la monto si, la monto, tan raro si vamos a volver a desmontar un segundo vamos a hacer un service fs fs server restar 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 directamente al servidor vamos a volver a interagir en mount a ver si vuelve a cargar a ver si vuelve vamos a ver uy, me lo siguió montando tan raro vamos a ver vamos a ver vamos a hacer un restar directo a ver vamos a hacer nuestra copia bueno, al parecer ya no me permite si ven, efectivamente ya no me está permitiendo era un error de capa 8 no es nada raro de mí ocasionalmente me pasa vamos a ahorita que tampoco me permite volver vamos a agregar una nueva línea y voy a decirle que es también el computador 192.168.1.116 se puede conectar con el permiso de lectura y escritura acá nos podemos utilizar como me indica acá o como se dieron cuenta direcciones IP directas de los servidores los de los equipos que van a conectar ¿cierto? una red completa o un hostname no guardamos vamos a ver el error que me arrojó dice que efectivamente no tengo permisos para cargar esa carpeta vemos que efectivamente no me la cargo no me la conecto vamos a hacer otra vez 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 nuevamente en mode A si no hago el error o si no hago el reinicio del servicio mejor listo ahí sí me lo montó no veo ningún problema listo ahí se montó vamos a ingresar le damos touch jaja listo ahí lo creo vamos a validar en el servidor y ahí está el archivo jaja si ven ahí está como se dieron cuenta la instalación del servicio configuración y puesta en marcha el servicio NFS a nivel básico es muy sencillo y no tenemos ningún problema para compartir la información y así lo más importante por lo menos a mí lo que más me importa es poder montarlo de forma automática cada vez que arranca mi sistema que es lo muy importante para hacer videos que tienen que estar sincronizados contra un solo equipo para sacar sus backups no tenemos necesidad de utilizar ningún otro tipo de protocolo ningún tipo de herramienta extra para realizar esa tarea entonces voy acá ya a terminar esto listo bueno no es más por el día de hoy fue un placer haber compartido con ustedes recuerden que la manera que nos nos ayudan es compartiendo los videos dándole me gusta compártelo en Twitter en Facebook en Youtube en todas las redes sociales que puedan que es la manera como nos agradecen el trabajo que estamos realizando vale bueno no es más recuerden que mi nombre es Frank Zanabria o hasta una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video